Ya está en nuestro estudio Amanda Céspedes, que es neuropsiquiatra infantil, autora de varios libros. Este último que se presenta ahora es 100 Preguntas sobre Educación Escolar. Un libro sobre Educación en un momento que es el tema que se debate en Chile, que le interesa a la sociedad, a las familias, es la discusión social del momento. Y justamente Amanda, a propósito hiciste este libro en este momento y desde qué postura o desde qué lado quieres contribuir a este debate tú. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cecilia, encantada de estar aquí, como siempre. A ver, la discusión hoy día en educación es macro, fundamentalmente macro. Y los padres quieren intervenir y quieren opinar, pero ellos lo hacen desde una postura más local, más individual. Por lo tanto, necesitan una información que sea más micro, que tenga más que ver con sus niños, con sus inquietudes particulares. Y este libro apunta precisamente a eso. Apunta a dar respuesta a esas decenas, centenares de preguntas que me van planteando a mí en los encuentros que tengo en los colegios, a través de la consulta también. Y lo hago desde mi trabajo, desde mi modelo. Y este es el modelo de neurociencias aplicadas a la educación. Por lo tanto, yo les muestro, o trato de mostrar en este libro a los padres, el prodigio del cerebro de sus hijos, el prodigio de un cerebro diseñado para aprender con mucha facilidad, con mucha versatilidad. Y que apunte también al derecho de todos los niños a tener una buena educación. Justamente en el prólogo, tú dices, nunca como hoy la palabra educación nos interpela de modo tan directo, y nunca como hoy osados y medrosos coinciden en que no hay vuelta atrás. Osados y medrosos, es decir, tú percibes que hay gente con mucho miedo en este momento. Todos esos padres apoderados, por ejemplo, que marcharon en Santiago y en ciudades de todo Chile, que se oponen porque tienen miedo que cierran los colegios, porque tienen miedo que no van a poder elegir, etcétera, etcétera. Ya conocemos todo eso. ¿Y quiénes son los osados? Los osados somos los que nos atrevemos a los cambios radicales. Cuando queremos cambios de verdad, debemos aceptar que estos cambios van a ser radicales, que van a tener un costo, que va a haber algunos perdedores, pero que en resultados, sumando y restando, va a ser para bien. Y los medrosos son los que quieren que todo siga igual, que tienen mucho miedo. Yo diría, en el grupo de los medrosos en la educación, están muchos padres que se aferran con dientes y uñas a la educación tradicional. Pero tú le encuentras razón para esos miedos, y tú desde tu área, ¿qué les dirías? Yo les diría que la incertidumbre siempre crea temor, pero que la incertidumbre es necesaria, porque la incertidumbre es la fragua de los cambios. Creo que se hace mucho hincapié en, digamos, apelar a que se están haciendo las cosas mal, cuando ni siquiera se ha dado tiempo para que las cosas se hagan. No se puede criticar algo como que está mal hecho cuando apenas estamos empezando. Y desde ese punto de vista, yo diría que hay que atreverse, porque Chile necesita cambios en educación y necesita cambios muy profundos. De lo contrario, las cosas van a seguir exactamente igual. Con tu experiencia en la consulta y en tus reflexiones como neuropsiquiatra infantil, ¿en qué te das cuenta tú o constatas que el sistema de educación chileno que vivimos falla en algunos aspectos? ¿Y cuáles son los que hay que cambiar? ¿Y cómo se traducen así, en lo micro? Claro. Yo resaltaría tres grandes aspectos. El primero, el más importante de todos, es la profunda inequidad. La profunda inequidad de la educación. Son dos mundos, dos mundos radicalmente diferentes. Y eso no puede ser porque los niños son iguales. Nacen con los mismos derechos y nacen con las mismas capacidades. Lo segundo es el currículo. A mí me parece que es necesario modificar el currículo porque está amordazando, maniatando al profesor para poder hacer bien su función. ¿El currículo tiene que ver con la famosa palabra calidad? El currículo tiene que ver con la calidad. ¿Con qué tipo de personas queremos formar en la educación? Así es, con formar personas integrales y bien preparadas para este siglo. Mucha gente que no quiere cambios está aferrada a la educación del siglo XX. Y la verdad es que en este siglo la educación es muy diferente. De hecho, los niños vienen a la escuela con una gran cantidad de información. Y lo que tiene que hacer el profesor es favorecer la comprensión de los grandes fenómenos. Y eso no se está haciendo porque el currículo es tan abultado, el currículo es tan extenso y tan inapropiado para la edad madurativa de los niños, que los niños están aprendiendo memorísticamente porque se privilegia la cantidad versus la calidad. Y el tercer factor, dentro de lo que tú me preguntabas, Cecilia, es la formación del profesor. Hoy día tenemos que encarar el diente fuerte a la formación del profesor. Los profesores anhelan ser bien preparados. Los profesores en general, a lo largo de todo Chile, están ávidos de capacitaciones, están ávidos de una nueva formación, quieren hacer bien las cosas. Pero esto no se está favoreciendo. Hay muchos alcaldes que entregan dinero para hacer una capacitación de tres horas. Y eso es absurdo. Los profesores necesitan capacitaciones de 120 horas mínimo. El hecho de que un profesor se capacite y que estudie, en fin, ¿garantiza que va a ser un buen profesor? No, indudablemente que no. Hay que tener dedos para el piano, ¿no? Y en la educación, las condiciones personales que tiene que tener un profesor son muy exigentes. Y la verdad es que hoy día nos encontramos con muchos docentes que no tienen esas condiciones, partiendo por la salud mental. Y la salud mental tiene mucho que ver con el bienestar. Y los profesores hoy día no tienen bienestar docente, partiendo por las remuneraciones, partiendo por las condiciones de trabajo. De manera que esto es un ámbito complejísimo en el cual hay muchos factores que se interrelacionan y que tenemos que intervenir. Claro, estamos conversando con la neuropsiquiatra Amanda Céspede a propósito de este nuevo libro que publica que se llama 100 preguntas sobre educación escolar. Es un tema muy interesante. Ojalá nos alcance el tiempo. A ver, Amanda, cuando tú decías salud mental, si hay, pero tener problemas de salud mental si se es profesor, si se es docente, puede ser por razones de las condiciones de trabajo, ¿no? Es cierto que están estresados, que no ganan bien, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con no tener dedos para el piano. A ver, ¿cómo? Son dos cosas que son diferentes y tú tienes toda la razón. Gran parte de los problemas de salud mental del profesor son enfermedades laborales por las condiciones en las que tienen que trabajar. Pero también hay profesores que llegaron a ser docentes de niños pequeños porque no quedaron en ninguna otra carrera. Y eso es una tragedia tremenda. Yo he conocido profesores maravillosos, pero también he conocido profesores que parecen odiar a los niños, que tienen concepciones tan absurdas de lo que es educar a un niño, ¿no? Que son autoritarios, descalificadores, que buscan humillarlos todavía hoy día, en este siglo. Y eso yo diría que son los profesores que no tienen dedos para el piano. Rígidos, intolerantes, impacientes. Ahora, ¿cuáles son? Por supuesto, yo sé que son la minoría, la mayoría de los profesores o docentes, felizmente, tienen una gran vocación, tratan de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto, Amanda? Así es. Pero hay un sector o algunos, ¿no es cierto?, que son como tú describes. Ahora, ¿en qué se traduce eso? ¿Qué tan mal le hace a un niño que un profesor sea rígido o que diga como en la época antigua, tú eres bueno para nada y todos esos adjetivos y esas frases horrorosas que hacían que la autoestima de los niños se fuera al suelo? Mira, yo siempre digo algo que a ellos los aterra, los docentes, ¿no? Pero que en el bien entendido logran comprender. Yo digo, el docente no enseña nada, solo se enseña a sí mismo. Él se muestra, él modela a los alumnos. Sus actitudes, su modo de pensar, su cosmovisión, su mirada sobre el mundo, todo eso es lo que forma al niño. El resto, los contenidos, el profesor es un guía. El niño tiene todos los recursos para aprenderlo en la medida que se le guíe bien. Desde esa perspectiva, yo diría entonces, el profesor puede influir bien o mal en la vida de un niño de manera profunda y muchas veces irreversible. Amanda, ¿a qué se refiere el tema, volviendo al currículo, pero en nuestro punto de vista me pareció un concepto muy interesante, que es todo el currículo oculto y que tiene que ver un poco con lo que tú transmites y que sin darte cuenta a veces. Y, por ejemplo, y pones una frase acá, cuando la mayoría de un curso obtiene una y otra vez calificaciones deplorables en una asignatura, el profesor encargado de dicha asignatura dice, estos alumnos tienen cero interés en aprender y vienen de hogares desastrosos. Cualquier esfuerzo por cambiarlos será estéril. A ver, todos los adultos... Si esa es la actitud ante los alumnos... Bueno, no siempre es así, pero lo que yo quiero enfatizar allí es que todos los adultos tenemos sistemas de creencias. Vale decir, tenemos una cantidad de ideas inconscientes que plasman nuestra conducta y que cuando trabajamos con niños pueden ser tremendamente peligrosas. Estas ideas no las tenemos bajo control, pero ellas guían nuestra conducta. Como, por ejemplo, pensar un profesor que lo destinan a una escuela vulnerable, me mandaron a un lugar donde todos estos niños no tienen ninguna capacidad para aprender. Eso va a plasmar durante todo el año su quehacer, porque va a trabajar sin pasión, sin convicción. El currículo oculto es precisamente eso, lo que el profesor es y lo que el profesor transmite a los niños en sus actitudes. Y yo pongo mucho énfasis allí en el concepto de autoridad, porque para mí hoy día uno de los grandes temas que me preocupa precisamente es el daño que se le hace a la infancia y a la niñez y a la adolescencia desde un concepto erróneo de autoridad, que es una herencia en cierto sentido del siglo pasado. Pero convengamos, Amanda, que el ambiente familiar influye mucho, porque yo podría decir como profesora ¿de qué me sirve a mí todo lo que yo le voy a enseñar en esta hora de clase si después sale y llega a su familia y es todo lo contrario? ¿O no tiene un ambiente que vaya a reforzar lo que aprendió en clase o lo que recibió? Ese es un comentario muy común, Cecilia. Y sin embargo, yo insisto mucho, nunca como hoy ha habido tanto diálogo familia-escuela. Nunca como hoy las familias han tenido tantas oportunidades para trabajar en conjunto con la escuela por sus hijos. De manera que no podemos seguir sosteniendo esto, porque el profesor que siente que la familia boicotea lo que está haciendo por sus alumnos tiene la posibilidad de llegar a esa familia, educarla. Más que boicotearlo, a veces, claro, no es que lo hagan a propósito, sino que no tienen la educación, no tienen las condiciones, puede haber problemas de violencia, puede haber problemas de pobreza, en fin, marginalidad. Pero la escuela puede hacer mucho por esos padres. Yo conocí una escuela muy pobre en un sector muy vulnerable, la escuela Belén O'Higgins, donde de verdad el director que yo conocí, que ya no está, hizo mucho por la familia, hizo mucho por la comunidad y tenía realmente resultados muy buenos trabajando con estas familias, reeducándolas. Hay una frase muy linda, Cecilia, que dice que la ignorancia está más cerca de la verdad que el prejuicio. Cuando los padres son ignorantes respecto a las buenas prácticas de crianza con sus hijos, están mucho más dispuestos a aprender buenas prácticas que aquel que está aferrado al prejuicio y dice a mí me educaron así a golpes y yo voy a seguir golpeando a mis hijos. Les insisto, estamos con Amanda Césped. El libro se llama 100 preguntas sobre educación escolar y es sumamente interesante. Por ejemplo, a propósito de los apoderados que dicen esto, que con la reforma no van a poder elegir dónde van a ir sus hijos a estudiar, los colegios, dice, hay una pregunta, la número 18. ¿Cómo podemos elegir la escuela adecuada para nuestros hijos? A propósito de esto de elegir. Se puede elegir por distintas razones, pero ¿realmente se puede elegir cuando hay que pagar? Sin duda alguna, siempre se puede elegir y yo creo que la elección de colegio no está en discusión en esta reforma y eso a mí me parece que es un miedo absolutamente infundado, porque se va a poder seguir eligiendo, solo que las condiciones van a cambiar y creo yo y estoy absolutamente convencida que el mal lucro, porque el lucro no es ni bueno ni malo. Se puede hacer buen lucro o mal lucro. El mal lucro tiene que ser controlado. Pero Amanda, cuando los padres dicen, el ministro el otro día decía esto de no a la segregación, decía que muchos colegios particulares subvencionados descreman, es decir, se quedan con los mejores. Y los padres dicen, bueno, pero yo tengo derecho y yo quiero que mi hijo vaya a un colegio donde el ambiente sea bueno, que sean los mejores, que sea con la mejor disciplina y que los malos, los porrolos, no sé qué, se vayan para otro lado. Yo no quiero que sean compañeros de mi hijo. Cecilia, yo creo que eso es perpetuar la inequidad. Eso me parece un argumento tremendamente injusto. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Tenemos que mirar hacia una educación de calidad e igualitaria. Donde desaparezca la selección porque no va a ser necesaria. ¿Pero qué daño le hace al niño, a mis hijos, si están en un colegio donde en el curso hay esa diversidad que tú dices que es buena? Yo siento que no debiera haber daño cuando ese niño tiene una muy buena formación, sólida formación en el hogar. Y tenemos muchas demostraciones de que esto es así. Ese niño llega como vacunado, con una inmunidad que le da a la familia contra un ambiente que puede ser un ambiente muy caótico, muy heterogéneo al interior de la escuela. Pero yo insisto, yo creo que si nos mantenemos en esto vamos a perpetuar una inequidad. Por el contrario, debemos trabajar para que todas las escuelas en Chile entrellen educación de calidad. Y eso va a evitar que lleguemos a la selección. Mientras no estemos allí, obviamente, a lo mejor los apoderados tienen razón en seguir sosteniendo que haya colegios que tengan que seleccionar. Porque hay, tú dices, la selección es sinónimo de calidad. Según algunas cifras, no todos los colegios subvencionados tienen más calidad que los municipales, por ejemplo. Efectivamente, hay de todo. Y yo diría, y eso daría para una gran conversación, el tema pasa por la concepción hoy día de educación tradicional. Y los padres buscan mucho la educación tradicional sin darse cuenta que esa educación no es buena. La educación tradicional no es buena. Vamos a preguntas más concretas. ¿Es verdad que un niño que sufre no puede aprender? Absolutamente. Para poder aprender, el alma tiene que estar serena, el corazón tiene que estar calentito, lleno de afecto, lleno de seguridad emocional. Un niño que sufre no puede aprender. Y quizás quien lo demuestra más rotundamente es el que ha sufrido más, el niño abandonado al nacer. Los niños abandonados al nacer llegan a la escuela con enormes dificultades de aprendizaje. ¿La inteligencia se hereda o se adquiere por educación? Esta es una preciosa pregunta, ¿no? Y en el libro hay un extenso capítulo, porque no se puede hablar de inteligencia. Hay inteligencias, las inteligencias. Y hay algunas inteligencias muy fuertemente heredadas en el niño y hay otras inteligencias que se adquieren por educación. Otra pregunta que te quería hacer. Si todos aprenden a leer, Amanda, ¿por qué hay algunos que tienen muy mala comprensión de lectura? Porque no basta con aprender, Aprender a leer es el primer paso. Pero luego tiene que venir un trabajo muy de surcidor japonés sobre esa habilidad que surge en el niño. Y ese trabajo se hace de primero a cuarto básico. Y este trabajo no se está haciendo en muchas escuelas. No se está haciendo, no porque el profesor no lo sepa hacer, sino que porque tiene una aula muy numerosa, muy heterogénea, y además porque se le fijan las condiciones de trabajo. No hay profesión, Cecilia, en este país más maniatada que la profesión de profesor. El profesor se le dice paso a paso lo que tiene que hacer. Se le priva de libertad, se le priva de iniciativa, se le priva de creatividad. Amanda Céspedes, conversando con nosotros, otra pregunta que te haces aquí. ¿Es verdad que las matemáticas son fáciles solo para mentes varoniles y o privilegiadas? Es lo más falso que hay. La matemática es, dentro de todas las asignaturas escolares, la que menos se sabe enseñar, lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque la matemática siempre es temida, y sobre todo es temida por las mujeres. Y esto es un mito, pero la mujer le teme a la matemática. Y cuando estudia para ser profesora... Bueno, porque dicen que los hombres son mejores para la matemática. Claro, pero es un mito. Pero ese mito, la mujer se convence de ese mito. Entonces, cuando llega a ser profesora, digamos, de básica, inicial, no sabe enseñar la matemática. Y el niño pasa a quinto básico con una matemática mal aprendida. Y se va a perpetuar, por lo tanto, la idea de que la matemática es para mentes privilegiadas. Cuando se sabe enseñar bien la matemática, todos aprenden y todos disfrutan, hombres y mujeres. Otra pregunta que está en este libro. ¿Por qué los adolescentes son tan desafiantes y distantes de los adultos? Porque tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque tienen toda la razón. Amanda Céspedes siempre le da la razón a los niños, a los adolescentes. Y nosotros, las mamás y los papás, quedamos como chaleo como mono. Bueno, no todos. Pero, Cecilia, te lo voy a decir en una palabra. ¿Qué necesita el adolescente actual en este mundo tan complejo, tan desafiante, tan caótico que está viviendo? Necesita adultos con claridad y necesita adultos líderes. Y la verdad, te voy a decir que el 80% de los adultos no tiene claridad hacia dónde va, lo que quiere con sus hijos y mucho menos es líder. Por lo tanto, tienen toda la razón en estar tan indignados. A mí me encanta la indignación de los adolescentes y de los jóvenes. Yo creo que esa indignación va a cambiar el mundo. Pero, a ver, pero esos padres que tú dices que no tenemos, me voy a incluir, ¿cómo es? No tenemos claro para dónde queremos. Para dónde vamos. Y ráticos. Para dónde vamos. Es porque posiblemente somos víctimas de lo que a nosotros nos enseñaron. Sin duda alguna. Pero eso no nos da derecho a justificarnos. A perpetuar esto. Tenemos que detenernos, encender nuestra luz interior, preguntarnos hacia dónde vamos y preguntarnos qué queremos con nuestros hijos. ¿Qué opinas de este polémico libro? Nicolás tiene dos padres, dos papás, dos padres, que se va a entregar a jardines infantiles para quienes voluntariamente quieran leerlo. A mí me parece muy bien. Estamos en otro siglo. Estamos en un siglo en el cual se ha podido finalmente comprobar que la diversidad es riqueza. Ahora, esta diversidad es riqueza, es una teoría. Tenemos que llevarla a la práctica. Porque hay muchas personas que yo conozco que sostienen que la diversidad es riqueza, pero miran bajo sospecha a alguien de color que se le sienta al lado en el metro. Como hoy día tenemos tantos haitianos y tenemos tanta gente de color. La multiculturalidad es una realidad en todo el planeta. Pero un padre, una madre, puede decir yo no quiero que mi hijo sepa lo que es una familia de un niño que está criado por dos hombres a esa edad. Bueno, para eso existen los debates y las discusiones a nivel micro donde en cada jardín infantil, en cada colegio se podrá discutir esto y se podrá llegar a un consenso. Pero tú como neuropsiquiatra, a qué edad se le puede ya empezar a hablar de esos temas a un niño. Que no es de sexualidad lo que se le habla, ¿cierto? Es de diversidad, de distintos tipos de familias. A mí me parece que desde pequeño, a mí me parece que desde que el niño tiene más sabiduría. ¿Y cuándo el niño tiene más sabiduría para comprender el mundo antes de los cinco años de edad? De manera que a mí me parece bien en la medida que se sepa hacer, que se haga con altura de miras y obviamente aceptando todas las opiniones. Pero creo que es algo interesante y que apunta a una nueva concepción de educación. Amanda Céspedes, se nos terminó el tiempo. ¿Quiénes requieren evaluación diferenciada? ¿Influye la personalidad del niño a la hora de aprender? Son 100 preguntas, todas interesantísimas en este libro. Absolutamente recomendable para los padres porque les va a ayudar, ¿no es cierto? A desmistificar, a entender más. Son más herramientas para acompañar a nuestros hijos mejor en lo que es la educación. Y esto va a ser presentado en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, el domingo 9 de noviembre a las 12.30, están todos cordialmente invitados. Y bueno, decir que este libro lo que quiere también es aportar un granito de arena a que los padres puedan opinar sobre educación en Chile y sobre los cambios que están ocurriendo en propiedad, ¿no? Con información. No información estadística, porque eso ya lo tienen a través de los periódicos y a través de los libros que se escriben. Pero sí a través de la mirada sobre sus propios hijos, sobre el proceso que está viviendo cada uno de sus hijos. Muchísimas gracias, Amanda Céspedes. Entonces, neuropsiquiatra, autora de este libro que se llama 100 preguntas sobre educación escolar. Interesantísimo. Entonces, hoy, ¿nos queda un segundo? ¿Me dan un segundo? Una frase. ¿Es verdad que los chicos zurdos son más creativos y todo? No todos, no todos. Pero cuando lo son, son muy sorprendentemente creativos. Y piensan mucho más rápido y piensan mucho más. Porque tienen otra organización cerebral. La sincronía y la forma de trabajar de los dos hemisferios cerebrales es diferente. Pero me imagino que los que escriben con la derecha tienen otras habilidades, supongo. Sin duda alguna. Porque yo escribo con la derecha, Amanda. Y eres tremendamente inteligente. ¿Y tú? Yo soy zurda. Tiene conflicto de interés Amanda Céspedes para opinar eso. No, son bromas. Ya, gracias Amanda Céspedes. Encantada, Cecilia. Que te vaya muy bien. Un gusto. Chau, chau.